En este nuevo día, el Señor te saluda con todo su amor y te regala este bello pan de la Palabra en el Evangelio de San Lucas en el capítulo quinto. ¡Qué maravilloso texto este de hoy! ¡Escuchémoslo! El Señor subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, ¡Rema mar adentro y echa las redes que vamos a pescar! Simón contestó, ¡Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes! Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que la red se reventaba. Hicieron señales a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, ¡Apártate de mí, Señor, que soy un pecador! Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él al ver la redada de peces que habían cogido. Lo mismo les pasaba a Santiago, a Juan, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, ¡No temas, desde ahora serás pescador de hombres! ¡Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron! Palabra del Señor, ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Miren, quiero que compartamos tres puntos de vista en el Evangelio que acabamos de ver. ¿Cuál es el primero? El primero es lo que nos pasa mucho. Hacemos tantas cosas, tratamos de ser buenos, tratamos de derribar algo que nos estorba en la vida, tratamos de seguir el buen camino y a veces resbalamos, no podemos, no somos capaces, no cogemos nada de bien. Es lo que le dice entonces Pedro a Jesús, Señor, hemos trabajado toda la noche y no hemos cogido nada. Hoy, dígamosle al Señor igualmente, porque tal vez hemos trabajado mucho, has tratado de ser un buen papá, no has podido, una buena mamá, peor cada día, tus hijos te reprochan constantemente. Has tratado de ser un buen hijo, pero eres cada día más alejado, más frío con tus padres, con tus abuelos, con tus hermanos, con los que te rodean. Has tratado de ser un buen estudiante, pero mira que estás que sales, estás que pierdes. Señor, hemos trabajado, pero no hemos cogido ninguna cosecha que valga la pena. Y el Señor entonces, ojo a lo que te dice, es la segunda mirada de este Evangelio. ¿Qué te dice el Señor? Rema mar adentro, vamos hacia adentro. Es lo que el Señor te está diciendo hoy, vamos a remar mar adentro. Es decir, atrévete, atrévate a dar pasos. Yo voy contigo. Eso sí, llévame contigo y rememos mar adentro. Invítame que yo te indicaré dónde puedes coger una buena redada. Es decir, dónde vas a tener éxito. Pero escúchame y anda conmigo. En esta barca que es la iglesia, y vamos a remar mar adentro. Ahora que se van a empezar a abrir los templos, etc., vamos de nuevo a congregarnos en el templo como iglesia viva, y vamos a remar mar adentro. Es decir, a buscar nuevos horizontes para un mejor hogar, para una vida más alegre. Te falta tal vez alegría, pues, vas a conseguirla con el Señor. Te falta tal vez un poco de más entusiasmo, pues vaya que con el Señor lo vas a lograr. Te falta más capacidad de perdón, más tolerancia, pues, lo vas a conseguir con el Señor remando mar adentro. Y hay un tercer aspecto. Cuando el Señor dice, te haré pescador de hombres. Hoy, día jueves, es un llamado para toda aquella juventud que reciba este llamado. Necesito pescadores. Es decir, necesito quienes se consagren más de lleno a esta labor. Los seminarios están abiertos, las casas de formación abiertas, el secán entre nosotros, abierto para la formación de laicos apóstoles en el mundo. Las comunidades religiosas, abiertas para todos aquellos que quieren ser pescadores de hombres. Es decir, para atraer a muchos a la red amorosa del Señor. Supliquemosle al Señor, entonces, Señor, como Pedro, estoy cansado de luchar y no he logrado nada. Pero te escucho y me dices, remamar adentro, atrévete, sigue, no dejes las cosas a medias. Y gracias, Señor, por llamarnos a ser pescadores. Es decir, por traer a tu red a muchos hermanos para que te conozcan y te amen. El Señor hoy te siga iluminando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.